Los dineros, no me comparen con nadie, y luego me voy con una narita en su clase, la volada. Nunca me comparen con estos raperitas, los mibes de Vesta vendí mucho perita. Yo no beso culo, yo no mamo mi chao, soy el dueño de mi música si no te has dicho. Nunca me comparen con estos raperitas, los mibes de Vesta vendí mucho perita. Yo no beso culo, yo no mamo mi chao, soy el dueño de mi música si no te has dicho. Yo hablo Mercedes, tiendula un poquín, con un par de putas siempre en bikini. Las cadenas son cubanas porque son cubanos, y todo esto es mafia a los italianos. Siempre en Miami es mi jaladía, mucha marihuana, mucha brujería. Le gané el caso y sin abogado, siempre andé en guerra y nunca enamorado. Y a la derecha de vuelta, entre el mundo entero, el último guerrero, yo soy los mineros. Los mato a Vesta vendí mucho perita, yo no beso culo, yo no mamo mi chao. Soy el dueño de mi música si no te has dicho. Nunca me comparen con estos raperitas, los mibes de Vesta vendí mucho perita. Yo no beso culo, yo no mamo mi chao. Soy el dueño de mi música si no te has dicho. Pensaron que me fui, ahora que yo sé, porque los mibes de Vesta, yo sí tengo a Che. Estaba esperando que se muera así dejo. Ahora salte del medio que te voy a joder. La calle sin pecado no puede vivir, metido en el trap para sobrevivir. Ando en Medellín buscando el puro blanco. Y todo el líder va, pero con puente va. Me vuelvo diferente, tengo otras hachas. Ellos chivacanos son de otra raza. Dando escuelas viejas, falta nueva era. No se me comparen, yo soy una leyenda. Nunca me comparen con estos raperitas. Los mibes de Vesta vendí mucho perita. Yo no beso culo, yo no mamo mi chao. Soy el dueño de mi música si no te has dicho. Hola mi gente, ya tu sabes. Mi PSO chavo, a la bueno o la mala, que me convention. 717, a la chai. Ahora luego va a coger la aloe verba a la chai. Va a que sepa, leyenda, status, papá. Oh fucking bitch. The very pretty say the B&H production. Yo, tú mandame una corona nigga. Hey, estamos activos, vamos a seguir rompiéndola. El año está iniciando y nosotros no estamos conformes con nada. No, 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 no